A ver, miren, la cámara, ahí está. Muchas gracias, bebé música, gracias. Ahí está, sabrosura. Muchas gracias, Juanito Producciones. Y mueve la caberita, y mueve también los pies. Y mueve la caberita, y mueve también los pies. Contemperario para bailar, contemperario para gozar. Contemperario para bailar, contemperario para gozar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡va! Las manzanitas, ya necesitan bien, con mucho cariño. Eso, eso, eso. Richard Raffo, que será amor. Chani Azores. La mamita Ángel Aguamayori, con mucho cariño. Restaurante Charito. Alex Bonaigo. Eso, eso, eso. Para Ñoño. Y Maxino Ganchari. Así. Si te agachas. Yo, Maxino. Vito Ramírez. Señora. Sí, así, 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 así. William, con gacha. Así. Si te agachas él. Oye, Rogelio. La gente es fugido. Cristian. Así, así, así. Para Carlitos Virca. Sí. Pelado. Calza allí. Rogelito Baraja. La chica. Deni. Mi gente es San Juan de Iris. Y mueve, mueve. Mueve, 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 mueve. Mueve la cabera, mueve la cintura. Mueve la cabana, mueve la cintura. Y para abajo, y para abajo, hasta que choque el suelo. Hasta que choque el suelo. Martín, ¿cómo dice? Hasta que choque. Hasta que choque. Hasta que choque el suelo. Hasta que choque el suelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, va. ¡Eso! 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 ¡Vamos ahí! ¡Con el meador Focotori! ¡El rey del acero! ¡Soportiona! ¡El pequeño Nicol! ¡Eso! 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 ¡William Ocacha! ¡El Borquillones! ¡Los vamos a Trujillo, William ¡Eso! ¡Trujillo! ¡El rey del recorno del Chirano! ¡Así! 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 Hacé, acé, 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 acé Juventud oreña Vamos Robert Feliciano Con las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos que suene Y las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Como dice una mano Chirin Eso, eso, eso Y para la picha Y eso, y eso, y eso Juanito Producciones Y para la gente de seguidores peruanos Calidad Calidad comprobada, Juanito Producciones Para Pilarcita Quimpe Claro que sí Esa Esa, eso, eso Vamos David Chumbimune de Bayercy Eiva, Eiva, Eiva Vamos Menezes Y para Héctor Quiñones Así lo va Marilu Rondón Egar Mateo Con mucho cariño Carlos Víctor Para nuestros padrinos mágicos Con cariño Vamos Marilu Rondón Egar Mateo A C, 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 A C Nuestros padrinos mágicos Claro que sí Bueno Pachequi A C, A C, A C Richard Pacheco A C, A C, A C Samuelito Pachequi La familia Panduro y Naturo Claro que sí Richard La familia Flores Richard Pacheco Alberto Ganto Un solo para todo el mundo Richard Alberto Ganto Papá Raúl Vale, llegó la permisión Vamos Erika La gente extinguidora de Peruanos Eso 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 C, A C, A C Vamos extinguidores Peruanos Salud C, A C Y eso 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 Pito Ramírez Para restaurar Para restaurar Para restaurar Restaurar Mamelita Mamelita en Monací con mucho cariño Para Mamelita Nos vamos a Galería El Rey de Gamarra Claro que sí Iván Rivera Iván Rivera Evisa 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 Arturo Zapata Para Jopo Para Zopar Lady Huicho Arturito Santiago Vamos Arturo Para Jorge Lady Huicho ¿Dónde están los árabes? ¿Dónde están los árabes? Y el pequeño Yosimar Así 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 Para Popo Richard Richard Gómez Richard Pichando Luvelet Alan Gallardo Y un saludo para Noraya Para Chocariño Richard Ojo Mariluco Mariluco Buena pucha Para la pequeña Yajani El guapísimo Ana Ronito Peralda Silvia Y el pequeño Jairo Y gente de Arabia Con mucho cariño Sexto aniversario Espectacular Impressionare Qué bonito Sexto aniversario Señoras y señores